y hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para que gracias a todas las personas por su apoyo y esta vez les voy a enseñar a un tutorial de cómo colocar la dirección de currir la dirección de envío en aliexpress en tan solo sencillos pasos así que bueno si quieres comenzar a enviar desde aliexpress y quieres comenzar a comprar esos productos que tanto te hace falta y no sabes cómo colocar la dirección quédate comencemos ok amigos una vez ya en la interfaz de aliexpress no obviamente podemos encontrar que alguien es una tienda totalmente china que hace importaciones hacia casi todas partes del mundo ok así que bueno normalmente va a aparecer esto que está acá va a aparecer el país donde te encuentras en este momento va a aparecer el lenguaje en inglés y va a parecer la moneda del país donde te encuentras en ese momento yo lo que voy a recomendar y recomiendo es colocar primero en el país eeuu los precios en dólares estadounidenses y el idioma en español para que claro lo entiendas un poco mejor ok así lo que vamos a hacer en este momento vamos a colocar el país de eeuu colocamos el lenguaje en español y automáticamente la moneda se va a colocar en usb ok vamos a darle 6 y va a actualizarse en la página ok amigos una vez actualizada la página podemos observar que ya todos los precios se han cambiado a dólares estadounidenses obviamente todo lo que busque en ese momento va a aparecer en dólares estadounidenses y ahora porque recomiendo hacer esto porque normalmente pagamos con tarjeta de crédito pagamos con paypal o otras cuentas bancarias y normalmente todo ese dinero en dólares no ok ahora vamos a proceder a loguearnos vamos a donde dice mi cuenta y vamos a donde dice identifícate colocamos correo contraseña y nos logueamos ok amigos una vez logueado vamos a ir aquí donde aparece la cuenta va a aparecer nuestro nombre y estamos logueados en la página y vamos a ir a donde dice mi orden hay que aparecer todos los datos de los pedidos que ya es realizado en esta página en verdad ha sido excelente porque todo hasta el momento me ha llegado en muy buenas condiciones y literalmente en calidad media recuerda que estamos comprando en china y tienen que recordar que china tiene tres tipos de calidad triple a doble a y ya ok entonces ahí ya vamos viendo si es muy bueno si es bueno o es de una calidad media también venden también productos muy malos así que bueno esto es cuestión de ir comprando y va a ir probando y así podrás ir observando que puedes y que te conviene vender y traer desde china hacia tu país ok vamos acá donde dice dirección de envío yo acá tengo agregados dos direcciones la dirección donde estoy enviando actualmente y una dirección que yo tenía este directamente de china a venezuela pero comenzaron a perder esas cosas y así sucesivamente entonces preferí contactar un curry en este caso yo envío por liberty express y recibiendo todos mis paquetes en liberty express y en verdad no he tenido quejas ok así que bueno si estás trabajando con otro curry perfecto pero si está liberty express en tu estado si está liberty express cerca donde vivas te lo recomiendo 100% ok demasiado responsable y en este momento los envíos están llegando en excelente tiempo ok vamos a colocar añadir otra dirección o en tal caso añadir dirección lo primero que tenemos que hacer a la hora de rellenar la dirección de envío vamos a colocar primero nuestro nombre completo y apellido completo recuerda que ese nombre es que va a salir los paquetes de aliexpress a eeuu a tu courier oa tu casa así que es muy importante colocar tu nombre completo una vez colocado el nombre completo vamos a tratar de colocar el número de la empresa te ocurre todas las empresas ocurren cuando te dan su dirección de envío colocan su número de contacto y ese número es el número que vamos a colocar en la dirección de envío colocamos el número de la empresa y ahora aquí en dirección vamos a colocar dirección número uno vamos a colocar la dirección que nos ha dado nuestra empresa para realizar dicho envío automáticamente al colocar la dirección del envío va a aparecer el estado la ciudad y el código portal de todas maneras tienen que revisar muy bien que coincidan con la dirección de envío que te dio tu currero que es muy importante eso revisar todo muy bien antes de darle confirmar ok que vamos a hacer en donde dice apartamento suite ok ahí vamos a colocar el código de nuestro casillero es demasiado importante colocar nuestro código casillero siempre en la línea número 2 o donde dice apartamento o suite ok es más importante porque porque va a salir el envío de china a eeuu y eso va a identificar qué es tu casillero cuando ellos lean el código casillero ellos se meten en el sistema y sabe de qué país tú eres de qué país corresponde ese casillero así que bueno automáticamente cuando llegue a china revisan los datos que revisan tu nombre completo y revisan el código de casillero y ya saben que estudio así que bueno es muy importante saber eso y una vez colocado el casillero en la dirección número 2 o en suite apartamento vamos a darle establecer como dirección recuerde que vamos a enviar a eeuu a tu empresa de curry preferida y colocamos nuestro nombre completo colocamos el número de la empresa colocamos la dirección que nos dé la empresa en la dirección número uno y siempre en nuestra dirección de currir nuestra dirección de casillero va a ir en la línea número 2 o va a ir donde dice apartamento o suite ok recuerden revisar el estado la ciudad y el código postal que es demasiado importante a la hora de enviar ahora qué pasaría si eres de perú y quieres enviar directamente hacia tu casa no yo prefiero que trabajen concurrir porque es más seguro o al menos que la paquetería o la empresa de paquetes de tu país sea 100% confiable que allí sin deberías ir o dirigirte a esa empresa pública y pedirle los datos correspondientes para que te puedan llegar tus productos en este caso si sería para envíos nacionales si sería el número personal que hay donde te avisan cuando te llevo el paquete pero yo en verdad yo recomiendo trabajar concurrir excelente le deja todas esas personas ellos simplemente te avisan cuando llegue el paquete y pagas el costo de las libras que haya pesado ese paquete y listo amigos ok vamos a darle confirmar y establecer como dirección de envío predeterminado que vamos a confirmar y listo amigos ya ha sido confirmada la dirección ya puedes pedir lo que quieras y automáticamente te va a aparecer la dirección a la hora de comprar te das confirmar la dirección y automáticamente a la hora de comprar todos tus productos van a salir a esa dirección así que bueno amigos si tienes más dudas sobre aliexpress déjame aquí en los comentarios que con mucho gusto estaré sacando una guía completa de comprar en aliexpress ok sígueme en mis redes sociales si tienes alguna duda por favor déjamelo aquí en los comentarios así que bueno amigos nos vemos en otro vídeo